Se realizará la Copa Elite de Caráter próximo 16 de octubre con el objetivo de recaudar fondos para que los deportistas Daniela Gómez y Daniel Esparza asistan al Campeonato Panamericano y Campeonato del Mundo de Caráter. La Copa Elite será en modalidad presencial en la Unidad Deportiva Universitaria y será en modalidad de cumité y podrán participar desde grado 10, 9 y 8 blanca y amarilla o equivalente, novato séptimo y sexto grado, naranja principiante y avanzada o equivalente, intermedio quinto y cuarto grado, verde morada o equivalente, avanzado segundo y tercer grado, cafés o equivalentes.